Hay algo extraño que quema mi aliento Y enfría mi piel Mis ojos brillan, soy como una fiera Buscando placer Salvaje, salvaje En la noche, en la noche De viento, de sangre Buscaré Mi víctima en la noche Un cuerpo de mujer Mi víctima en la noche Tú podrías ser Busco el momento escondido entre sombras Sin dejarme ver Ella se acerca, estoy preparado Pronto atacaré Salvaje, salvaje En la noche En la noche Sediento De sangre Buscaré Mi víctima en la noche Un cuerpo de mujer Mi víctima en la noche Tú podrías ser Salvaje Esta noche sediento de sangre buscaré Mi víctima en la noche, un cuerpo de mujer Mi víctima en la noche, un cuerpo de mujer Mi víctima en la noche, un cuerpo de mujer Tú podrías ser, tú podrías ser Tú podrías ser, esta noche Tú podrías ser Tú podrías ser